Los narcotraficantes ¿Puedo encontrar? Entonces no estaré feliz ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¿Está ahí? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Pienso que lo veo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Necesito tomar la planta Creo que lo voy a encontrar Creo que lo veo ¿La valla? Fácil Puedo saltar No puedo ir a la valla ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer No puedo ir por encima de la valla ¿Debá de ella? Sí se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡No! Necesito a mi mamá Me duele el cuerpo No ¡Ay! ¡No! A veces Tienes que pensar como algo que no eres Que para tener éxito ¡Pero no sé! ¡Lo siento! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Con cuidado! ¡Sí se puede! ¡Con cuidado! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí, se puede. Con cuidado. Sí, sí, se puede. Uh-oh. Esto no va a ser bueno. Ayúdame, ayúdame. Mamá, mamá. Uh-oh. Ah. ¿Estoy muerto? ¿Dónde estoy? Quédame, mamá. Quédame, mamá. Ayúdame, ayúdame. ¿Dónde estoy? ¿La droga? Yo puedo ver a mi esposa. Es hermosa, es hermosa. No, no. Necesito ayuda. Necesito ayuda. ¿Qué? Soy, soy un fracaso. Este es un problema en muchos países diferentes. El uso de personas jóvenes para transportar drogas es terrible. Los jóvenes no deben estar involucrados en este trabajo. Este trabajo mata a muchos niños. Para solucionar este problema, necesitamos apoyar a los países y resolver la corrupción con los gobiernos específicos. No, puta madre. Las plantas se multiplican. No. Mi esposa está muerta. Ellas la llevaron a un campo y se cortaron su cabeza. No.